Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, se ha reunido con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, un encuentro en el que han abordado el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA. Del contenido de esa reunión han informado el consejero de la Presidencia y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, donde ha explicado los objetivos que el Gobierno persigue con la reforma. Que la Administración tenga el tamaño y la simplicidad de estructura que necesita estrictamente para el ejercicio de sus funciones, que no haya duplicidades entre distintas unidades administrativas, sea dentro del Estado, sea con las comunidades autónomas, o sea con estas y las entidades locales. En segundo lugar, la Administración tiene que ser barata y tiene que ser eficiente, tiene que gestionar sus medios públicos de la manera mejor posible y de la manera más barata posible. Y en tercer lugar, tiene que ser una Administración muy ágil y muy al servicio de los ciudadanos y de las empresas. El Ejecutivo Autonómico se unió al informe de la CORA para conseguir una Administración más eficaz y proporcionar los servicios que los ciudadanos demandan. Nosotros siempre hemos dicho que todas las recomendaciones de las CORAS las aceptábamos, todas, siempre y cuando no nos costase más la prestación del servicio. Hay servicios que nosotros damos a los ciudadanos de Castilla y León que nos cuestan uno. Nos parece muy bien si nos lo presta una institución, un ente del Gobierno de la Nación, pero hombre, que no nos cueste más de uno. Es decir, siempre aceptaremos cualquier servicio que pueda ser prestado en el ámbito de la Administración General, siempre que el servicio sea mejor y al mismo coste. Un paso más hacia una reordenación de las Administraciones Públicas.